Regresa a Lanzarote el que es considerado como el gurú de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, Jimmy Pons. Este especialista de origen balear iniciaba hoy en los salones de la Recife Gran Hotel el taller titulado Innovación, Comercialización Online y Redes Sociales para Empresas Turísticas. Los presentes conocerán el recorrido completo del proceso de promoción y venta del paquete turístico a través de la red de redes. Hacemos todo lo que sería el proceso desde hasta la creación de producto hasta cómo venderlo, cómo promocionarlo y cerrar un poco el ciclo, ¿no? Porque muchas veces el problema no radica en el canal comercial o en la manera que lo promocionamos, sino que radica en la base del producto. Entonces hay que empezar, diríamos, a revisar un poco todo lo que es el proceso hasta llegar a la venta. Al final, los productos ya no valen lo que hacíamos hace 10 años. No solo la tecnología cambia a diario, sino que el propio cliente exige otras cosas, otras demandas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer una repensada a cómo enfocamos estos nuevos productos para que sean realmente innovadores. Pese a que el taller está orientado a especialistas del sector turístico, cualquier emprendedor o artesano puede estar interesado en esta comercialización. Creo que al final, además del sector turístico, está formado parte de artesanos, de artistas, que al fin y al cabo mucha gente depende del turista para vender su producto, ¿no? Y en los talleres puede haber todo tipo de empresas, todo tipo de profesionales que lo que busquen es encontrar esos canales de promoción y comercialización de sus productos, ¿no? Entonces, pero principalmente, evidentemente, cuando hablamos de sector turístico puro y duro, sector del alojamiento, agencias de viajes, todo quien tenga un producto que ofrecer tiene total cabida en este tipo de talleres. Las jornadas tienen carácter gratuito, están organizadas por Turismo Lanzarote y se pueden seguir en internet vía streaming en turismo.lanzarote. Gracias.